Y con ustedes, pegado, bautista Ni que no, con su chinico, ni que no, si acuñico Ni si yo que vis, así que con yo Aco, daco, bijinico, tenica, yo, taquillo, yo, ya, ni saco, ya, no, yo Zupa, que di cacho, si yo, zupa, que di cacho, si yo Y en cará, si casi yo Aco, que di un penta, si cu, si ñato, bica, bico, yo, bico, na, ca, casi yo Ni que no, si acuñico Ni que no, ni 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 acuñico Saludamos a mi amigo, Mauricio Flores De allá de la Trinidad Guerrero Que radica en Santa María, California Pa' que vi cachos y yo, pa' que vi cachos y yo Quindarás y casi yo Acoquí vi un penta así con Siñato vi cabico, yo vi con acá casi yo Ni que en donde saco de ti Ni que en donde guaranó Ni que en donde saco de ti Ni que saco de ti Ni que en donde saco de ti No pisa ni callo chico Yo por algo ni yo Me tiras a Dios amigo Y así saludamos a mi primo Carlos Benito Bautista Que radica en Santa María, California Gracias por ver el video